Hola como están, espero que estén bien. Hoy hablaremos sobre los oficios de los personajes de Dragon Ball, ya que, aunque sea Dragon Ball, no signifique que coman gratis, estos tienen oficios para darle a la chamba, porque no todo ahí no son puros putazos. En fin comencemos espero que les guste. Bien, primero que nada, hablaremos del oficio de Vegeta, este tiene su propio ciber por lo cual, se la pasa trabajando la mitad del día todos los días de la semana, esto ya se sabía, por lo cual, es muy fácil decir del oficio de Vegeta. El segundo personaje es, Goku, este tiene su verdulería Kakaroto, también, tiene su puesto de Tacos on Goku, y su puesto de Tamales Gonzalo. El tercer personaje es, Frecer este trabaja de modelo de ropa para una marca galáctica, además tiene un canal de Youtube, enseñando como maquillarse. El cuarto es, Picoro, ustedes se preguntarán, ¿por qué chingados está Picoro si no tiene estudios el pendejo? Bueno verán, este se la pasa de conductor de autobús, pues como el muy pendejo no tiene estudios, tiene ese trabajo. Y el quinto es Yamcha, este tipo antes pasó de ser beisbolista profesional, a ser bailarín exótico jajaja que pendejo, sabía jugar al beisbol porque, al muy pendejo lo bateaban las chicas a cada rato, y decía tener novia pero era poar convertido en mujer. Y el último es, Gohan, este fue el único que tuvo éxito en la vida, pues si estudio y ahora es investigador, fue el único de este vídeo que se sabe la tabla de multiplicar del 7, no como Picoro porque este no estudió el pendejo. Bueno hasta aquí llega el vídeo, espero les haya gustado y se hayan reído. Yo me despido, adiós.